... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha mantenido un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, Alianza por la Unidad del Campo y UCCL, en la que también ha participado el equipo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, una reunión en la que se ha analizado la situación actual del sector, la futura ley agraria y la reforma de la paz. También el presidente del Ejecutivo Autonómico ha hecho entrega del Premio Emprendedor 21 convocado por la CAISA a la empresa Naturae de Burgos, en el que Herrera ha querido reconocer la labor del empresario. El emprendedor es, por tanto, un agente que se nos revela como clave, como fundamental para la salida de esta crisis, para asegurar una nueva etapa de crecimiento económico y, sobre todo, de creación de empleo, y, finalmente, el acceso a un nuevo modelo productivo mucho más sostenible y, también, por qué no, esto lo conocemos perfectamente en una tierra de corazón como Castilla y León, mucho más humano. José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para la formación continua de jueces y magistrados para el 2013, una colaboración que se lleva realizando 16 años. Gracias a esta colaboración hemos conseguido financiar cursos por un importe que supera el millón de euros. Se han realizado más de 202 cursos. En Salamanca, Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presidido la reunión del Sistema Consorcial Mixto del Español, un sistema que ha quedado constituido y del que forman parte administraciones, instituciones públicas y empresas privadas, cuya colaboración con la Junta de Castilla y León ha permitido establecer las líneas de trabajo del segundo plan del español. La internacionalización, el empleo y el desarrollo empresarial y la innovación, la investigación y la tecnología. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo, destacar el tercer Congreso Internacional del Español, que se va a celebrar en Salamanca y que va a disponer de una novedosa área de empleo. Este Congreso, por primera vez, va a contar, a día de hoy, con 115 ofertas firmes de trabajo de instituciones de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil, Portugal, Australia, Austria, Suiza, India, Rusia, China, Turquía, Nueva Zelanda y Reino Unido. La Consejería de Economía y Empleo va a llevar a cabo la celebración de la XVI Pasarela de la Moda de Castilla y León, que se va a celebrar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos y que responde a unos objetivos. Escaparate de la calidad, del diseño, del trabajo de Castilla y León. Segundo, comercialización, oferta y demanda en un mismo lugar, en un mismo tiempo. Y tercero, formación, diseño, realmente trabajar para que los jóvenes de nuestra región encuentren un empleo en el sector de la moda. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha participado en el primer foro Valores y Familia, que celebra la Universidad Pontificia de Salamanca, junto al periódico ABC, una jornada centrada en cuáles son los valores que deben ser motor de la sociedad actual. La Junta de Castilla y León está trabajando en varias líneas, lleva ya trabajando un tiempo en establecer no solo medidas preventivas, sino medidas de acción directa de protección a las familias, como puede ser la renta garantizada de ciudadanía, más de 10.000 familias se han beneficiado de ella desde el año 2011, un programa absolutamente integral de ayuda a las familias que pueden estar en riesgo de desahucio, en este momento un programa que ha atendido a más de 800 familias e incluso creando una red de distribución de alimentos con la que hoy podemos decir que en Castilla y León nadie tiene por qué pasar un día sin los alimentos básicos, salvo que lo decida voluntariamente. Entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar la creación del primer plan de industrias culturales y creativas, una herramienta que permite estructurar las políticas culturales del sector. Tener una política cultural estructurada y global y sobre todo dotar a las industrias culturales de un marco de desarrollo para fundamentalmente aprovechar y canalizar la enorme creatividad existente en cada uno de los sectores culturales de Castilla y León para impulsar su competitividad, la comercialización, la internacionalización y también la captación de nuevos públicos. Y Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha inaugurado junto al consejero delegado del Grupo Panrico, Juan Casaponza, la nueva línea de producción de la fábrica de Panrico, Kekrak y Donus Mix, que se fabrican en exclusiva para todo el territorio nacional y que es fruto de la colaboración de Panrico y la Junta de Castilla y León. Es un éxito compartido el que la fábrica hoy siga abierta. Hemos hecho un esfuerzo entre todos, entre la dirección, los trabajadores y la Junta de Castilla y León y estamos hablando pues nada más y nada menos que de 200 empleos. Se han mejorado las instalaciones, la competitividad, el producto y se han aumentado los puestos de trabajo en nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.